Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una serie de alimentos tóxicos para aves que pueden causar la muerte de tu pájaro en medio plazo o en cuestión de minutos. Si te interesa, quédate, que empezamos. Al igual que hay muchos alimentos que contienen innumerables beneficios y propiedades para nuestras aves, también hay otros que podrían llegar a causarle la muerte en cuestión de minutos y es por ello por lo que a continuación vamos a ver una lista con la clasificación de alimentos tóxicos para canarios, higueros, periquitos, ninfas, agapornis y demás aves exóticas similares. Por un lado, en cuanto a la clasificación de alimentos tóxicos que debemos conocer para no dárselo bajo ningún concepto a nuestros pájaros, encontramos en primer lugar al aguacate, que aunque sea muy sano para las personas, ocurre justo lo contrario para las aves, ya que tiene determinadas sustancias que producen una intoxicación en su organismo, que se suelen manifestar dependiendo del tipo de ave, a partir de las 2 o incluso las 10 horas desde su ingesta, con síntomas como agitación, anomalías en el corazón, embolamiento, convulsiones o congestión entre otras, y que finalmente, tras todos estos síntomas, el pájaro acaba muriendo por agotamiento al cabo de unos días. En segundo lugar, las judías pueden parecernos seguras también a simple vista, pero algunas son perjudiciales si se las ofrecemos directamente a las aves, ya que tienen una proteína llamada maglutinina que básicamente hace que los glóbulos rojos de la sangre se aglutinen provocando vómitos, problemas digestivos, diarreas, etc. Sin embargo, si las sometemos a un proceso largo de cocción sin añadir evidentemente ningún condimento, no debería haber ningún tipo de problema y podríamos aportársela a los pájaros. Las plantas silvestres, como ya hemos visto en el canal, hay algunas que son muy beneficiosas para los pájaros, pero de la misma manera hay determinadas plantas silvestres que podrían ser perjudiciales porque contienen micotoxinas que podrían provocar graves problemas de salud. Por ello, bajo ningún concepto debemos ofrecer este tipo de planta a los pájaros y más aún si no las conocemos o no estamos seguros de que sea una planta comestible. Y por supuesto, siempre hay que recoger las plantas silvestres de un lugar que no esté contaminado por el humo de los coches, deposiciones u orina de otros animales, cualquier otra sustancia o evidentemente que haya sido tratada con algún producto fitosanitario. Otro aspecto que debemos tener siempre en cuenta a la hora de ofrecer frutas, verduras e incluso las plantas silvestres que acabo de comentar es que es importante pelarlas y lavarlas siempre antes de aportárselas a nuestros pájaros para evitar de esta manera que en la cáscara pudieran haber alojados restos de tratamientos fitosanitarios aplicados por los agricultores en sus cultivos, restos de polvo, la presencia de algún pequeño insecto e incluso algunas bacterias originarias de la propia manipulación de la fruta o verdura. Además, también tienes que tener mucho cuidado de no aportarle las semillas, las pepitas o los huesos que tienen algunas frutas, ya que hay frutas que contienen en sus semillas en mayor o menor porcentaje sustancias tóxicas como la migdalina o el cianuro que incluso en pequeñas dosis podrían provocar mareos, vómitos, alteraciones nerviosas y por supuesto la muerte del pájaro. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al ofrecerle manzana, melocotón, pera o cualquier otra fruta, ya que sus semillas pueden llegar a ser mortales. En sexto lugar, la sal, aunque hemos visto en el canal que en pequeñas cantidades es muy beneficiosa para los pájaros en determinados momentos del año, debes saber que un exceso de sal podría provocar trastornos graves como daños irreparables en su corazón o en los riñones e incluso podrían llegar a morir por alguna alteración vascular o por deshidratación. Con los alimentos lácteos también hay que tener bastante cuidado, ya que los productos como la leche o el yogur, administrados frecuentemente o en exceso, podrían llegar a provocar déficit en su alimentación e incluso diarreas, puesto que las aves, a diferencia de las personas, no cuentan con una enzima que les permita digerir y hacer la digestión correctamente de este tipo de alimentos. No obstante, en algunas ocasiones, sobre todo en el caso de citácidas, se le puede ofrecer queso fresco o queso blanco en pequeñas cantidades, pero es un alimento del que se puede prescindir perfectamente de él, ya que por suerte tenemos otras alternativas iguales o mucho más interesantes desde un punto de vista nutricional. También hay que tener mucho cuidado con el uso de la cebolla o el ajo, ya que aunque estos, sobre todo el ajo, presenten innumerables beneficios para las aves, siempre hay que utilizarlos con moderación en momentos puntuales y en poca cantidad para evitar intoxicaciones, evitando ofrecérselo siempre directamente. Lo ideal es ofrecérselo en forma deshidratada junto a la pasta de cría u otros alimentos, como por ejemplo las raciones de frutas y verduras que le aportamos semanalmente a los pájaros. En cuanto a la cebolla, existen ciertas controversias entre los criadores, ya que hay criadores que la utilizamos en momentos puntuales y en pequeñas cantidades para que los pájaros se beneficien de sus propiedades, mientras que otros dicen que es tóxica para las aves y por lo tanto no la utilizan. Y lo mismo pasa con el perejil, siempre se ha dicho que el perejil es una planta aromática que puede llegar a matar a los pájaros ya que contiene determinadas sustancias que en grandes cantidades pueden provocar problemas en su organismo, pero está demostrado que el perejil en pequeñas cantidades no ocasiona ningún tipo de problema ya que es una planta que también aporta muchos beneficios. Pero al igual que la cebolla, son dos alimentos que obvio los conocemos y controlamos perfectamente o directamente para evitar problemas no es aconsejable aportársela a los pájaros porque por suerte tenemos muchos otros alimentos seguros que contienen también los mismos beneficios. Y por último, las patatas también pueden llegar a provocar problemas en los pájaros, sobre todo si la llegan a comer directamente sin haberla cocido previamente, pero se las podemos ofrecer con moderación cocidas y no debería haber ningún tipo de problema, al igual que ocurre por ejemplo con otros alimentos como el arroz. No obstante, con la patata hay que tener mucho cuidado ya que en determinadas cantidades y dependiendo del tipo de pájaro que tengamos, puede llegar a ser perjudicial por el almidón y por otras sustancias presentes en este tubérculo, así que si la puedes evitar también, pues mucho mejor. Por otro lado, existen otros tipos de alimentos con los que tenemos que tener mucho cuidado de que los pájaros no coman por accidente, sobre todo en el caso de aves papilleras o domesticadas como periquitos, agapornis, ninfagotos, loros. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra propia comida, sobre todo si es comida procesada o cocinada, ya que por ejemplo, los alimentos procesados llevan conservantes añadidos y demás para alargar su fecha de caducidad y este tipo de alimentos podrían ser perjudiciales para los pájaros, sobre todo porque ellos de manera natural no son capaces de asimilarlos. Y ni que decir tiene que si nuestras aves son papilleras y tienen a su alcance algún plato cocinado, pues por curiosidad y por instinto irán a picotearlo. Por lo que aunque pueda parecernos gracioso que nuestro pájaro picote de nuestro plato, tenemos que tener mucho cuidado ya que inconscientemente podríamos llegar a causarle la muerte. Así que olvídate de darle a tu periquito agapornis a papillera, un plato de espaguetis a la carbonara o unas patatas fritas. Otro alimento que nunca bajo ningún concepto puede tomar ningún tipo de ave porque es muy tóxico es el café. El café, como todos sabéis, contiene determinadas sustancias, como la cafeína, que podrían causar alteraciones en el corazón y el sistema nervioso, provocándoles taquicardias, que el corazón la toma rápido a lo normal, infartos, etc. En definitiva, problemas en su organismo, que se manifiestan algunas veces, con fuertes diarreas y convulsiones. Y lo mismo ocurre con el té negro y otras bebidas similares que contengan cafeína, teína u otras sustancias activas similares a ellas, ya que también podrían provocar estos problemas en nuestros pájaros, pudiendo incluso llegar a causarles la muerte. De la misma manera, los pájaros no deben probar ningún tipo de bebida azucarada y mucho menos bebidas alcohólicas, porque tampoco son capaces de metabolizarlas, lo que le provocará fallos en su organismo, como alteraciones nerviosas o taquicardias, y en muchos casos daños irreparables e incluso la muerte repentina. Por otro lado, tanto el chocolate como las golosinas son también muy dañinas para nuestros pájaros ya que contienen grandes cantidades de azúcar, y en el caso del chocolate concretamente contiene determinadas sustancias como la teobromina, que resultan muy perjudiciales y que suelen provocar vómitos y diarreas, fallos en su organismo y en el sistema nervioso, que originan a veces convulsiones, hasta provocar la muerte del pájaro, y como os digo, con golosinas o con alimentos que contienen mucho azúcar, pues pasa algo parecido, ya que los pájaros tienen muy poca capacidad de asimilación del azúcar, lo que le provoca nerviosismo, hiperactividad y demás alteraciones que le provocan fallos en su organismo hasta la muerte a corto o largo plazo del pájaro. También, bajo ningún concepto, debemos dar a nuestros pájaros pollería industrial, ya que además de contener grandes cantidades de azúcar, que como ya hemos visto son muy perjudiciales para los pájaros, también contienen elevados porcentajes de grasas, por lo que hay que descartarlos totalmente y evitar que nuestros pájaros lo puedan comer. Y de la misma manera, debemos evitar que coman cualquier otro tipo de alimento con altos porcentajes de grasas, puesto que a medio y largo plazo la salud del pájaro se va a ver notablemente afectada y podemos provocarles daños en su organismo como problemas hepáticos, obesidad, hipertensión, etc. Y por último, también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de sacar a los pájaros de la jaula con las macetas o las plantas ornamentales de decoración que tengamos por casa, ya que ellos por instinto y para jugar, pues seguramente irán a picotearlas y muchas de estas plantas que tenemos por casa son perjudiciales para los pájaros. En definitiva, tenemos que tener mucho cuidado con determinados alimentos y conocer muy bien si son beneficiosos o tóxicos para los pájaros y si tenemos dudas, lo mejor es evitar dárselos para prevenir posibles intoxicaciones y para evitar dañar gravemente la salud de nuestros pájaros. Y además, tenemos que saber que no todas las aves toleran exactamente igual todas las toxinas, ya que habrá algunas que las toleren algo mejor y que los problemas se manifiesten a medio o largo plazo, mientras que otras por su tamaño u otras características no son capaces de tolerarlas y pueden llegar a morir rápidamente. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales con otros compañeros para que también conozcan esta información y eviten problemas con sus pájaros. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!